Estamos con un invitado, hoy nos acompaña Iván Fuinot, experto en descentralización para referirnos precisamente a ese tema. Iván, qué gusto. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en Avia Ayala. Un saludo a todos los televidentes. Vamos a abordar el tema, pero le había anticipado. Tenemos antes un material que ha sido elaborado por nuestra periodista María Luzbaca, que se referencia precisamente a esta reunión del Consejo Nacional de Autonomías y también quienes participan de este consejo son cuatro ministerios, los nueve gobernadores, está el presidente y vicepresidente en la cabeza, obviamente. También hay representantes de los municipios cinco de las autonomías indígenas, una regional. Y es así como esta reunión tendría que abordar estas temáticas relacionadas, lo decíamos, al pacto fiscal. ¿Y qué entendemos por pacto fiscal? Aquí le presentamos esta nota. El presidente Evo Morales convocó a la cuarta sesión del Consejo Nacional de Autonomías para este 31 de agosto. Como orden del día, la sesión debatirá la aprobación del reglamento de debates y la conformación de una comisión del pacto fiscal, además de la evaluación de la ejecución presupuestaria de las entidades territoriales autónomas, que según información brindada por el ministro de Autonomías, Hugo Siles, llegó al 44% en estos ocho meses. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró en días pasados que no puede haber pacto fiscal sin pacto productivo y uso autonómico de recursos sin capacidad de planificación productiva, y éstas tienen que aprender a generar sus propios recursos y dejar de ser arrantistas. En esa línea, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, planteó un pacto fiscal productivo, dado que las regiones deben priorizar proyectos de agua e inversiones en pozos. La propuesta de la gobernación de Santa Cruz se basa en que los recursos de la coparticipación fiscal deben ser distribuidos en base a la fórmula 50-50 entre el gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Para la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, esta propuesta no contempla las necesidades ni las aspiraciones de las provincias o de los 55 municipios del departamento. La gobernación de Tarija plantea la redistribución del 50% de los recursos del Tesoro General de la Nación a las gobernaciones, municipios y universidades. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, pide el 4% de coparticipación tributaria como una medida de compensación a la sede de gobierno y la otra es la convocatoria al debate del pacto fiscal para la redistribución de los recursos del país. Entre tanto, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, informó que su proyecto contempla la administración de la inversión pública y la generación de recursos propios y que las entidades territoriales autónomas alcancen resultados orientados a reducir la pobreza. Las gobernaciones de Pando y Potosí enviaron propuestas sobre el reglamento para la discusión del pacto fiscal. La Asociación de Municipalidades de Bolivia demandó al Consejo Nacional de Autonomías que el debate sobre el pacto fiscal concluya en 2017 y que no se extienda por más tiempo. De acuerdo con la propuesta de reglamento de funcionamiento y debates del pacto fiscal, hay al menos 30 pasos que se deben seguir. Se trata de un espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías para un proceso de concertación sobre aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos. Según la información proporcionada por la Fundación Jubileo, el pacto fiscal deberá pasar por cinco etapas, la preparatoria, la dessocialización, la priorización de agendas, la asignación e inversión efectiva y el análisis de las fuentes de recursos. El Consejo Nacional de Autonomías está compuesto por el presidente del Estado, el vicepresidente y los ministros de Autonomías de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y Economía. Los gobernadores de los nueve departamentos del país, cinco representantes de las asociaciones nacionales de municipios de Bolivia, cinco de las Autonomías Indígena, Originaria, Campesina y uno de las autonomías regionales. Ahí le presentábamos un resumen a propósito de la reunión que se viene, lo decíamos este miércoles en la sede de gobierno, acá en la Ciudad de La Paz, para esta cuarta reunión del Consejo Nacional de Autonomía. Así va, hemos revisado esta información y antes de entablar y de conocer cómo actualmente están los recursos, me gustaría preguntarle, hablamos de pacto fiscal, esto estaba contemplado en las normas, era una necesidad y bueno, ahora se pone en marcha. Pero dicen las autoridades, esto no sólo es redistribución de recursos, eso es en esencia, pero también esto implica todo un procedimiento, una metodología, pasos, para que se pueda llegar de la mejor forma, de repente la más equilibrada y bajo consenso, a este tipo de conclusiones, de tener un consenso en este tipo de reuniones. ¿Cómo define, Iván, el pacto fiscal? El pacto fiscal es una tarea y un compromiso pendiente. Cuando se aprobó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se definió que a partir de los datos del censo de 2012, se iba a convocar a un Consejo Nacional de Autonomías para definir lo que estaba pendiente de la descentralización boliviana. Porque en Bolivia se ha avanzado a la descentralización a los municipios en 1994. Exacto. Con la nueva constitución promulgada en 2009, se han creado autonomías departamentales, indígena originario campesinas, se les ha asignado competencias, en mi opinión, una en general correcta asignación de competencias, y lo único que no se les ha asignado todavía son recursos. Porque lo que ha pasado con los actuales gobiernos departamentales es que han heredado el financiamiento que antes tenían las corporaciones de desarrollo y después manejaban los prefectos. Pero no es un financiamiento que corresponda a autonomías departamentales. En este momento, los gobiernos departamentales no son realmente autónomos, son completamente dependientes de regalías, de IDH, y por tanto, de la extracción de hidrocarburos y de lo que pase con el precio de los hidrocarburos. Eso no es tener autonomía. Muy bien. Si tomamos en cuenta estos elementos, Iván, que nos mencionas, la ley antes, la norma antes, tenía una asignación de recursos establecida, repito, por norma. Se busca una redistribución, pero antes hay un elemento que nos dicen las autoridades nacionales, es una administración eficiente de los recursos. Hay varias propuestas, desde un pacto productivo, un 50-50, empezar a generar recursos propios en Cochabamba, 4% de coparticipación, que dice acá en La Paz, y bueno, estas propuestas que han llegado de las gobernaciones, que son las más interesadas también, al igual que los municipios, repito. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo tenemos este tema? ¿Cómo hablamos de esta administración eficiente de recursos? Sí, efectivamente, ¿no? Hay algo, estaba escuchando lo que dijo el vicepresidente, y me parece correcto, no hay que caer en el rentismo, ¿no? En esperar que sea el gobierno nacional el que comparta sus impuestos y que las autonomías simplemente reciban estos recursos sin mayor esfuerzo. En primer lugar, porque el dinero regalado, como sería en este caso, siempre incita a la ineficiencia, porque no hay que rendir cuentas a la gente sobre lo que se ha hecho con su plata, y también a la corrupción. O sea, es esencial para que haya verdaderamente autonomías que todas las autonomías tengan la capacidad de generar sus propios recursos. Ahora, ahí, a mí me parece utópico creer que los políticos, porque son políticos los gobernantes de los gobiernos autónomos, van a ser buenos empresarios creando empresas públicas que generen recursos. Lo que necesita toda autonomía para funcionar es capacidad de decidir sobre cuánto del ingreso de los ciudadanos se va a aportar a su respectivo gobierno departamental o municipal, y eso se llaman impuestos y contribuciones. los municipios, los gobiernos municipales cuentan con impuestos adecuados. Es más, justamente en el estudio que acabo de concluir, se ha podido estimar que lo que significan las contribuciones comunitarias en trabajo para, conjuntamente con sus respectivos gobiernos municipales, son una cantidad muy importante que debería monetizarse. Porque los ingresos de las autonomías son impuestos y contribuciones. Los impuestos municipales son los correctos, pero las contribuciones, estas contribuciones comunitarias que deberían contabilizarse, todavía no se contabilizan. Pero, digamos que a grandes rasgos, una vez que hagan esto los municipios vamos a tener sorpresas. Hay muchos municipios rurales donde aparentemente no se recaude impuestos, pero si se toma en cuenta las contribuciones, se va a mostrar que no es cierto que los campesinos no paguen impuestos, lo pagan en forma de contribuciones en trabajo y en especie. En cambio, los que no tienen impuestos y deberían tener son los gobiernos departamentales. O sea, de hecho, tienen un impuesto o dos o tres, pero son impuestos insignificantes. el corazón de la descentralización es que los ciudadanos puedan decidir cuánto van a aportar a su gobierno para las obras que a ellos les interesan. Y para eso es indispensable que las autonomías cuenten con impuestos y contribuciones adecuados, cosa de que en este momento no es el caso. O sea, en este momento las autonomías aparentemente no tendrían casi ninguna posibilidad de recaudar impuestos. Pero justamente en la propuesta estamos planteando cómo resolver este problema de que las autonomías cuenten con impuestos para generar sus propios recursos. Iván, en instantes hacemos una lectura a propósito de la investigación que ha realizado sobre las desigualdades, cuál es el escenario actual, pero antes me llama la atención lo que usted dice. si tenemos esa necesidad de generar recursos, de tener mayores ingresos a través de los impuestos y todo aquello que se, me imagino, se va a debatir. Es la única forma. Es tan utópico hablar de empresas públicas a nivel de gobernaciones porque también hay otro elemento que es dónde queremos llegar. O sea, yo tengo estas propuestas, tengo esto, pretendo, estos son los planes para la gobernación, digamos, de la paz. Entonces, ¿cómo dentro de esta reunión ustedes me permiten, me ayudan y qué necesito? De repente también va por ese lado, no sólo decir necesito más recursos, sino también plantear qué quiero y cómo podría ser. Ahí hay una ayuda conjunta. A ver, dos argumentos. A ver. Un primer argumento es que los políticos son pésimos empresarios. ¿Sí? Y reitero, los gobernantes locales, no por ser sólo gobernantes locales, dejan de ser políticos, son ante todo políticos. La experiencia mundial y también la nacional señala que el Estado es un mal empresario, pero también estoy de acuerdo en que hay empresas públicas que pueden funcionar muy bien, ¿sí? bajo determinadas condiciones, ¿sí? Pero no ese es el problema de fondo. El problema de fondo es la razón de ser de los gobiernos subnacionales y también de los nacionales. ¿Cuál es la razón de ser? Nosotros no podemos resolver todos nuestros problemas individualmente, como personas, ¿no es cierto? Necesitamos calles, necesitamos caminos, necesitamos energía, necesitamos colegios, necesitamos salud y eso no lo podemos proveer por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que justifica la razón de ser del gasto público. Pero ahí tiene que ser una decisión ciudadana. ¿Cuánto de nuestros ingresos le vamos a dar a nuestro gobierno autónomo para que haga lo que tiene que hacer? Esa es la única manera como la gente se involucra para vigilar que eso se gaste bien, cuando participa directamente en esas decisiones. Las empresas pueden ser creadas también por privados, para que funcionen tienen que estar bien reguladas, que es otro problema de Bolivia. Veamos el caso de los cooperativistas, grandes empresarios, el ministro de minería decía que hay cooperativas con 20 o 30 socios y 5 mil trabajadores que sin embargo no cumplen absolutamente la ley general del trabajo. Aquí en Bolivia lo que falta es regulación para la empresa privada y darle todas las garantías necesarias para que funcione cumpliendo sus organizaciones con el Estado, sus obligaciones con el Estado. Pero hay otros aspectos en los que el Estado y los gobiernos subnacionales son absolutamente necesarios, ninguna empresa privada puede hacer los servicios que hace un gobierno municipal. Entonces, ahí es donde la gente tiene que decidir cuánto da a su gobierno autónomo para que lo provea de lo que necesita el común de la gente, no un ciudadano ni una sola persona, sino toda la gente que está dentro de ese municipio. ¿Cuánto es lo racional también que puede un ciudadano decidir? Necesitamos este porcentaje en nuestra región. Correcto. Esa pregunta es buenísima. Lo que, a ver, yo soy profesor hace muchos años de estos temas, de descentralización en distintas universidades. Entonces, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. ¿Cómo decide eso la gente? En cada programa que, en cada programa de gobierno que proponen los distintos partidos políticos o asociaciones ciudadanas en cada municipio, en cada departamento, debería estar cuánto va a costar esto a los ciudadanos en términos de impuestos, de contribuciones, cuánto va a costar ahora y cuánto va a costar en el futuro. O sea, por cuánto nos vamos a endeudar para hacer esto y que la gente vote por el programa que más le conviene dado los costos que están obligados a colocar. ¿Cómo finalmente se define en un gobierno subnacional cuánto va a aportar la gente? A través de sus representantes determinando los porcentajes de cada base impositiva con los que se va a financiar el plan de desarrollo. Eso se llama alícuotas, pero es una palabra muy rara. Me refiero a los porcentajes sobre la base impositiva. Por ejemplo, tanto por mil sobre cada casa eso es lo que queremos poner porque estamos de acuerdo con este programa y eso es lo que tiene que definir la gente democráticamente. De esa manera se junta la democracia con la eficiencia porque cuando es el dinero de la gente lo que se está gastando es la propia gente la que se interesa en que eso se gaste bien. Y eso que parece muy tópico en Bolivia es una realidad acuciante, verdadera, que la he podido comprobar muchas veces. Así es como funcionan las comunidades y las juntas de vecinos. Para lo que interesa a la gente cada uno pone su parte sea en trabajo sea en dinero incluso en materiales y después se controla directamente la propia comunidad cómo se está gastando esa plata y hay de que se malgaste o ahí no puede haber corrupción. Eso mismo que pasa en chiquito en la comunidad debería pasar a nivel municipal y a nivel departamental. Para cerrar este tema que estamos abordando ¿cómo evaluamos actualmente a las gobernaciones? A la administración le digo. Si es bueno no ser muy rentistas que hay que empezar a generar este tipo de propuestas que usted nos dice generar los recursos y esto relacionado ¿a qué? A la ejecución presupuestaria que también es otro de los elementos que se observa ¿no? Tenemos una baja ejecución presupuestaria se dice baja ejecución presupuestaria existen recursos en caje bancos para entender ¿no? ¿cómo vemos este tema? Partamos de una triste realidad en este momento lo que reina es la desigualdad tanto entre gobiernos municipales como entre gobiernos departamentales me gustaría mostrar un gráfico sobre los ingresos departamentales Muy bien vamos a tenerlos en pantalla Bueno ¿lo tenemos? Ahora sí ahora sí lo tenemos Ok Si ustedes se fijan en este gráfico hay una muestra de municipios no esto ya es la la diapositiva número 6 por favor la número 2 que es la que muestra la situación actual Ya muy bien Esa misma Ahí estamos Si ustedes se fijan en esta muestra de municipios tenemos al comienzo se ve difícilmente al municipio de Curva en La Paz ¿no? Y en la parte ese municipio está con 931 bolivianos por habitante en la parte de más arriba está el municipio de Puerto Rico en Pando con más de 3.500 bolivianos por habitante como ustedes verán es una asombrosa desigualdad interpretando los colores que están ahí lo que está en amarillo es la participación popular que es más o menos que es igual para cada para cada municipio ¿qué es lo que hace la diferencia? Esencialmente un impuesto que se llama el impuesto directo sobre hidrocarburos este impuesto se coparticipa de la manera más injusta en todo el país ¿por qué? porque lo que corresponde a los gobiernos subnacionales se divide primero en 9 entre los 9 departamentos con un poquitito más para tarija en partes iguales entre 9 ¿no? y luego al interior de los departamentos recién se distribuye entre los municipios ahora veamos Santa Cruz tiene más de 2 millones 900 mil habitantes La Paz está cerca Pando tiene 145 mil habitantes nada más y sin embargo los dos departamentos reciben partes iguales entonces obviamente por eso es que Puerto Rico cobija quedan tan arriba por IDH les toca muchísimo más por habitante que a los habitantes de Santa Cruz de La Paz incluso de Cochabamba entonces ese es el problema de fondo que yo veo en este momento antes de tratar de coparticipar en los impuestos nacionales las autonomías subnacionales deberían ponerse de acuerdo o en realidad debería ser el gobierno que mientras mediante ley defina una equitativa distribución del IDH porque entonces ¿qué pasa? lo que usted mencionaba hace un rato hay municipios que reciben demasiado dinero hay gobiernos municipales que literalmente no saben qué hacer y eso da pasto al mal manejo y a la corrupción como hay otros como este que estamos viendo en curva o que hemos visto o los que están más abajo de la curva que casi no tienen no tienen recursos entonces ese es un problema de fondo hay que distribuir mejor el IDH y a eso se debe que haya municipios que les sobra el dinero o gobiernos municipales y a otros que les falta es cierto lo que usted va mencionando una distribución no adecuada por eso se va a hablar de esta redistribución en el pacto fiscal pero más allá de eso de repente también municipios que se quejan de los recursos que necesitan recursos y hay que actualizarlo pero también hay que reconocer que su gestión no es buena porque a la fecha están con un 30 27% de ejecución presupuestaria 33% tiene por ejemplo la gobernación de La Paz no es un mejor ejemplo de decir mire acá está el ejemplo La Paz es un departamento así de grande necesitamos mayores recursos estos son nuestros proyectos se me ocurre por citar un ejemplo y nuestra ejecución está a este tope hemos llegado estamos hablando del gobierno municipal o del gobierno departamental gobernación gobierno departamental le digo por el dato 33% que recuerdo cuando vino justo Iván Yassi que nos decía de ese porcentaje entonces necesitamos mayores recursos aquí está nuestro proyecto pero nuestra ejecución es mínima aún entonces como que entendemos que no estamos bajo la misma lectura a ver no entendí bien la pregunta o sea que el gobierno le digo lo siguiente departamental de La Paz no está gastando todos los recursos que tienen tenemos esa lectura tenemos esa lectura usted nos dice hay municipios que tienen muchos recursos si entonces no saben que hacer si pero también hay gobernaciones departamentales como es La Paz que pide mayores recursos pero todavía su ejecución es mínima yo les pediría que me pongan la tercera diapositiva que les presenté donde vamos a ver en un gráfico los ingresos actuales de los gobiernos departamentales perfecto ahí tenemos esa es muy bien muchísimas gracias como ustedes ven tenemos por un lado el gobierno departamental de Tarija con un impuesto según el presupuesto un ingreso perdón según el presupuesto de este año de 3.548 por habitante fíjense en los demás fíjense el que menos ingresos tiene por habitante es La Paz con 235 bolivianos por habitante y no se quedan atrás Cochabamba ni Santa Cruz o sea el gráfico está muy claro ¿a qué se deben esas diferencias? bueno primero que todo empiezo respondiéndole a su pregunta o sea en el gobierno departamental de La Paz es donde menos recursos hay o sea mal podrían estar teniendo dinero pendiente por gastar ¿a qué se deben estas desigualdades? como ustedes pueden observar lo que está en morado son las regalías sobre hidrocarburos ¿no? y se puede ver como estas regalías llegan a Pando a Chuquisaca a Beni y algo a Santa Cruz porque no sé si todos saben Pando y Beni también reciben regalías hidrocarburíferas hay una ley que les asigna el 1% un tercio para Pando y un tercio para Beni bueno entonces primero que todo vemos que las grandes diferencias son por las regalías sobre hidrocarburíferas que hace además muy dependientes a estos gobiernos departamentales de lo que pasa con el petróleo de encontrar o no encontrar hidrocarburos mejor dicho y de que estos se acaben o no se acaben lo cual no es ninguna autonomía en segundo lugar ustedes pueden observar en azul está el IDH entonces resulta que el IDH que es un sistema de coparticipación que debería reducir las desigualdades en vez de reducirlas las aumenta si como ustedes pueden observar ahí le da más al que más tiene y menos a los que menos tiene como pueden ver los gobiernos departamentales que están al final de este gráfico entonces esa es la causa de las desigualdades y encima puedo agregar transferencias del gobierno central adicionales que en vez de reducir aumenta entonces sostengo es el IDH para empezar que está muy mal distribuido y lo primero que hay que hacer es cambiar la distribución del IDH esto va a generar este tipo de discusiones de quienes reciben más, menos, cómo y es Tarija precisamente otro de los departamentos que está demandando también a ver podríamos ver otra vez el gráfico porque quiero referirme al caso de Tarija a ver Tarija aparece ahí como el hermano rico y no es así porque van a ver en el gráfico ya está en pantalla ya si ustedes se fijan en el caso de Tarija bueno ahí no está incluido pero sí en el caso de los gobiernos municipales que bueno no quiero que vuelvan a otra solamente les quiero decir que de las regalías que recibe Tarija el 45% se van a los municipios que conforman la autonomía regional de Gran Chaco o sea el gobierno autónomo departamental de Tarija tampoco es un gobierno rico todo lo contrario lo que ha pasado ha sido que el gobierno departamental anterior ha gastado por demás ha endeudado al departamento y en este momento los que están en el actual gobierno departamental ven que hay una serie de compromisos de este gobierno asumido con la gente y que ellos no pueden atender directamente porque dependen del precio del petróleo entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta que Bolivia tiene que ser menos dependiente los gobiernos el gobierno nacional por favor menos dependiente de los hidrocarburos y de sus precios tenemos que aprender a desarrollarnos sobre la base de nuestro propio esfuerzo y no de la casualidad de tener o no recursos naturales en su momento se ha sabido administrar ahora se está buscando alternativas para aquello es importante y lo han reconocido las autoridades es decir necesitamos diversificar los ingresos en tema energético en tema productivo minero y todo aquello para ir cerrando la entrevista Iván hay una propuesta sí a ver conozcamos la propuesta a ver no sé si podemos poner los a ver antes voy a explicar la propuesta mejor muy bien hemos visto cuáles son las causas entonces cuál es la propuesta las regalías es algo que llega no llega casual o no casualmente entonces las regalías para empezar no habría que tocarlas aunque yo soy partidario de que tomar un acuerdo para que las regalías sean percibidas con precios a largo plazo para que no haya tanta dependencia de los precios internacionales pero bueno entonces lo que propongo es primero que los gobiernos municipales empiecen a contabilizar como contribuciones especiales las contribuciones comunitarias en trabajo y especie esto puede sonar utópico pero en la investigación que hemos realizado en el libro que va a salir hemos comprobado que esto existe tiene plena vigencia la gente pone trabajo pone materiales pone dinero para las obras que les interesan y esto no está siendo contabilizado segundo para los gobiernos departamentales por limitación constitucional las bases impositivas actuales no pueden ser compartidas o sea se pueden crear impuestos pero no sobre hechos impositivos que ya entre comillas pertenecen al gobierno nacional o al municipal entonces la propuesta es esto está fundamentado en el libro que espero que cuando salga algunos televidentes lo tengan es coparticipar en dos impuestos 40% del RSI y 18% del IVA generados en cada departamento o sea lo que hablábamos al comienzo si queremos que nuestro gobierno autónomo haga obras haga gestión tenemos que apoyarlo con parte de nuestros impuestos o sea tiene que ser la ciudadanía la que decide con cuántos de sus ingresos va a apoyar a su respectivo gobierno y reitero que esto que parece muy difícil en Bolivia es una realidad en la comunidad esa cultura es la que debería generarse en el resto de los gobiernos subnacionales y luego para ambos lo que he dicho varias veces cambiar la distribución del IDH y transferir a cada gobierno en función de su respectivo esfuerzo fiscal medido según nivel de pobreza y que cada gobierno subnacional aporte porcentajes fijos de sus ingresos para salud y educación y que el gobierno nacional se encargue de hacer lo que se llama ecualización de aumentar lo necesario para que cada boliviano tenga un mínimo garantizado en salud y educación esto sería ampliamente redistributivo como podemos ver en los gráficos que siguen las diferencias entre departamentos podemos pasar por favor al siguiente al gráfico siguiente disminuirían pero drásticamente estamos hablando para empezar de los ingresos de los gobiernos municipales aplicando la propuesta pueden ustedes fijarse como la desigualdad que había antes disminuiría enormemente todos los municipios seguirían recibiendo la coparticipación tributaria de la participación popular pero lo que está en azulito serían las transferencias que vendrían a ser a tener el efecto redistributivo según esfuerzo fiscal y no sé si hay tiempo para ver cómo quedarían finalmente sólo quiero ver esa cosa rojita que está en el caso de los municipios de Tarija si ustedes ven esa parte que está ahí arriba es lo que se refiere a las transferencias que el gobierno autónomo departamental de Tarija tiene que dar a los tres municipios de la autonomía del Chaco si quitamos esas transferencias los municipios de Tarija quedan en niveles bastante bajos y para terminar qué pasaría con los ingresos de los gobiernos departamentales con esta propuesta de la que estoy tratando de hacer una síntesis podemos ver en la siguiente diapositiva esta sería la situación como ustedes ven mucho más igualitaria que la actual Tarija todavía estaría arriba los ingresos de los gobiernos departamentales que es la línea que está por abajo los departamentos que están ahora más abajo subirían un poco pero si a eso se suman transferencias para educación y salud llegamos a una situación que yo creo que sería aceptable para todos en fin esto es una síntesis muy breve lo que puedo decir como conclusión es que es posible conciliar eficiencia con equidad lo único que tenemos que hacer es que se vean los ciudadanos los que decidan cuánto de su ingreso van a pagar a través de impuestos a su respectivo gobierno y que el gobierno central haga el trabajo de poner a todos en igualdad de condiciones ese es su rol fundamental muchas gracias por habernos acompañado el gusto es mío gracias a ustedes por la invitación que se vean los ciudadanos que se vean los ciudadanos que se vean los ciudadanos